Hoy como que quiero complacerte Mami, más a fondo conocerte Como Dios te trajo al mundo, quiero verte Dime que tú quieres de mí Un botellón, un arroz en el cuarto Tú descuides la pared Un poco a poco te llevo al espacio Este momento, baby, ya lo soy él Uh-oh, pide lo que tú quieras, mami Uh-oh, pide lo que tú quieras, mami Uh-oh, pide lo que tú quieras, mami Carro, cartera, sexo la noche entera, mami Uh-oh, pide lo que tú quieres, baby Uh-oh, yo te doy lo que tú quieres, baby Uh-oh, pide lo que tú quieras, baby Viaje a Paris y cantamos tu channel, baby Yo siento que tú quieres, yo lo sé Baby, en la cara se te ve, yeah Tú sabes lo que quiero también Hacértelo bien y dejándome a poder Uh-oh, pide lo que tú quieras, estoy bien puerto pa' eso Baby, sé culo en mí, yo soy el dueño de todo eso Tú sabes cómo me pongo, que no termino cuando empiezo Cumpliendo tus fantasías, en todo eso soy un espejo Uh-oh, vendré pa' de aquí, encima de mí Hoy no vamos a parar de hacerlo, baby Y yo que ya me acostumbre a ti Mi llama si tú quieres y lo volvemos a repetir Uh-oh, pide lo que tú quieras, mami Uh-oh, pide lo que tú quieras, mami Uh-oh, pide lo que tú quieras, mami Carro, cartera, sexo la noche entera, mami Uh-oh, pide lo que tú quieres, baby Uh-oh, yo te doy lo que tú quieres, baby Uh-oh, pide lo que tú quieres, baby Viaje a París y gastamos todos los chaneles, baby Muchos diamantes Camina conmigo en la alfombra roja sola Se hace lo importante Viajamos hacia París Que estamos aquí, no hay límite Y claro, mami, si yo tengo a ti, ¿cómo les con? Ninguna se compara a la hora de hacerlo Tú sabes lo que me gusta, sabes cómo moverlo Enséñame cómo eres tú Tú en la cama por aquí, tú aquí, bebé Tú no tienes liga porque la culpa solo eres tú Ven, trépate aquí, encima de mí Hoy nos vamos a parar de hacerlo, baby Y yo que ya me acostumbré a ti Me llamas si tú quieres y lo volvemos a repetir Ven, trépate aquí, encima de mí Hoy nos vamos a parar de hacerlo, baby Y yo que ya me acostumbré a ti Me llamas si tú quieres y lo volvemos a repetir Pide lo que tú quieras, mami Pide lo que tú quieras, mami Pide lo que tú quieras, mami Carro, cartera, sexo la noche entera, mami Uh oh oh, pide lo que tú quieres, baby Uh oh oh, yo te doy lo que tú quieres, baby Uh oh oh, pide lo que tú quieres, baby Viaje a Paris y gastamos todo Chanel, baby Odisea, Chris Gerdahl, Gaby Music, High Music, High Flow Dela, 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 Chisimami, Ozuna